En todos los grupos de amigos se apuestan birras, pero el que pierde nunca paga. Se hacen los desentendidos, niegan haber hecho la apuesta, rompen los códigos, pero si hay algo que no se puede romper es la ley. Quilmes presenta BetCollector, el primer registro nacional de apuestas con amigos, un site vinculado con redes sociales, en el que van a poder dejar las apuestas por escrito para asegurar que se cumpla. Y si vencido el plazo el perdedor no pagó su deuda, lo presionaremos de todas las formas posibles, por Twitter, Instagram e incluso Youtubers. Sin parar jamás hasta que se haga justicia. Quilmes. No ganás una Quilmes. Ganás más encuentros con amigos.